Nicaragua Democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora de la tarde En nuestra edición estelar Noticias Live A través de nuestra Plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia En esta edición correspondiente A hoy viernes El 12 de agosto Del año 2019 Les invito a que comparta Nuestra transmisión en vivo De esta forma usted Colabora con nosotros Al periodismo independiente En nuestro país Vamos a iniciar Con las informaciones De este día La comunidad internacional Hace un llamado Al presidente Daniel Ortega De retomar el diálogo Con la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Esto Tras que ayer Se hiciera público Que el gobierno Daba por finalizado Esta mesa de negociación Con la opositora Alianza Cívica Veamos el siguiente reporte Darío Noticias Este viernes La comunidad internacional Se ha pronunciado Acerca de la decisión Del gobierno De suspender el diálogo Con la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Kimberly Breyer Secretaria adjunta Del Departamento de Estado De los Estados Unidos Para el Hemisferio Occidental Escribió a través De su cuenta En Twitter El régimen de Ortega En Nicaragua Debe negociar Un retorno A la democracia Con la Alianza Cívica Al rechazar el diálogo Ortega Solo logra Más presión internacional Erosiona su legitimidad Y mete a Nicaragua En una crisis Más profunda Asimismo La Oficina De la Alta Comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Pide al gobierno De Nicaragua Reconsiderar su postura Y reanudar Urgentemente Un diálogo Con la sociedad civil Serio Inclusivo Y basado En las obligaciones Internacionales De derechos humanos Para abordar La persistente crisis Sociopolítica Y de derechos humanos En Twitter También La Comisión Interamericana De derechos humanos Lamenta la intención Del gobierno De Nicaragua Conocida A través de medios públicos De no continuar El diálogo En la mesa De negociación Asimismo La CIDH Recuerda Que el diálogo Democrático Es un elemento Indispensable En las reformas Institucionales Que requiere Nicaragua Para superar La crisis Conforme a los estándares De no repetición Que obligan al Estado Frente al derecho Internacional De igual forma El gobierno De España Lamenta profundamente La decisión Del gobierno De Nicaragua De dar por terminadas Las negociaciones España Insta a Nicaragua A reconsiderar Las negociaciones Con la alianza cívica Así lo dieron a conocer A través de un comunicado Del Ministerio De Relaciones Exteriores Y el ex diputado Del Parlamento Europeo Ramón Jauregui Dijo Parafraseando a Gandhi No hay caminos Para la democracia La democracia Es el camino Presidente Ortega Sin diálogo No habrá democracia En Nicaragua La Unión Europea Debe establecer Sanciones Para el régimen Si este No dialoga Con la oposición Y el ministro De Relaciones Exteriores De la Unión Europea Josep Borrell Dijo a través De su cuenta En Twitter Que solo cumpliendo Todo lo acordado En abril Con la alianza En la mesa De negociación Y mediante Un diálogo creíble Y honesto Entre las partes Que el gobierno De Ortega Debe facilitar Se encontrará Una salida definitiva A la actual crisis Que vive en Nicaragua Darío Noticias El gobierno Habría dejado En libertad A la rusa Que roció Ácido sulfúrico Al sacerdote Mario Guevara En Managua Esto de acuerdo A declaraciones De los expresos políticos María Adilia Cerrato Y Cristian Fajardo Unas declaraciones Que hicieron públicas A través De un video En su cuenta En redes sociales Veamos Darío Noticias La rusa Leonidopna Gón Quien atacó Con ácido sulfúrico Al padre Mario Guevara En la catedral De Managua En diciembre De 2018 Fue liberada Por el gobierno De Daniel Ortega Y enviada En un avión comercial A Panamá Ni el gobierno Ni el sistema judicial Han informado Sobre este hecho Insólito Sin embargo Los expresos políticos De Masaya Cristian Fajardo Y María Adilia Cerrato Confirmaron Que la noche De ayer Viajaron En el mismo vuelo Hacia la ciudad De Panamá Con la rusa Quien tiene Una condena De 8 años De prisión También aprovecho Esta oportunidad Para decirles Que en el avión En el que veníamos Nosotros De Managua A Panamá Venía la rusa La mujer Que quemó Al sacerdote Uno de repente Dice Que coincidencia ¿Verdad? Elis Gón Atacó al padre Mario Guevara Uno de los tres vicarios De la catedral Metropolitana El 5 de diciembre De 2018 Cuando el sacerdote Confesaba a los feligreses En la nave central Del templo mayor La mujer Se acercó Al vicario Cargando un envase De galón Con ácido sulfúrico Y lo roció Mientras Guevara Bendecía artículos Religiosos Para otra feligresa El padre Fue trasladado Al hospital A Vivian Pelas Y la mujer Que la policía Identificó Como Elis Leonidopna Gom Fue detenida Por las personas Que piden ayuda En catedral Cuando huía Hacia el portón sur De la catedral Y entregada A los agentes Leonidopna Gom Ingresó al templo Con la finalidad De participar En sesiones De oración Y exorcismo Informó entonces La policía El sacerdote De 59 años Y originario De la concepción Masaya Había confesado A la mujer Quien después Lo atacó Por la espalda Y le lanzó El ácido Que le provocó Quemaduras De tercer grado Que se agravaron Por un mal crónico Del sacerdote El ácido Afectó el rostro Y el cuerpo De Guevara Un feligrés Que asistía Al padre En su tarea Pastoral También Resultó quemado Darío Noticias Gracias por seguirse Informando Con nosotros En declaraciones A Radio Darío El ex prisionero Político Y líder Estudiantil Byron Corea Estrada De la ciudad De León Dijo Que hay que seguir Exigiendo justicia Al gobierno De Daniel Ortega Por las más De 325 personas Que fueron asesinadas Durante la represión Que se desató En abril Del año pasado A continuación Su declaración Darío Noticias Es lamentable Que Daniel Ortega Esté en este momento Dándole un aborto A lo que es El diálogo nacional Recordemos Que la vía pacífica Y la vía Para poder lograr Las soluciones De calma En este país En donde se acabe El asedio En donde se termine El asesinato En donde se logre justicia Por los más de 325 asesinados Por este régimen En donde la canasta básica No siga subiendo En donde los problemas Políticos, sociales Y económicos De este país Puedan ser Hablados Y hoy Daniel Ortega Le ha dado Un no A Nicaragua ¿Verdad? Ha dicho Que no va a seguir En el diálogo nacional Ha dicho Y por consiguiente Nosotros ¿Verdad? Nuestra reacción es Exigir justicia Democracia Exigir ¿Verdad? Libertades Para los nicaragüenses Además de eso Elecciones limpias Transparentes Y democráticas En donde podamos Tener participación Todos y todas Y este proceso Va a conllevar A Nicaragua A un problema Muy grave Que hay que analizar Lortega debe analizar ¿Verdad? Que a nivel internacional Se tenía una postura En el diálogo nacional Como la salida pacífica De los problemas Ahora Con la ruptura Del diálogo Pues esto va a traer A los nicaragüenses Mayor alza Un alza De desempleo Un alza En muchísimas cosas Y además Problemas Políticos Para Ortega Si es que Ortega Ya estaba alejado De la OEA Ya no tenía Apoyo Igualmente Estados Unidos Ha realizado Sanciones En contra De sus allegados Hoy va a tener Mayores problemas Políticos Y sociales De acuerdo A su gobierno Y de acuerdo Al gabinete Debemos estudiar Bien Que es lo que va a pasar Si no hay diálogo nacional Y deben de cumplirse Las normativas Constitucionales Para que en Nicaragua Se respete Y también en Nicaragua Se den los cambios Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Nicaragua Se ha convertido En un nido Para la protección De delincuentes Han sido Las declaraciones Del secretario Ejecutivo Marcos Carmona De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Esto luego De que El gobierno Le otorgara La nacionalidad Nicaragüense Al expresidente Y prófugo De la justicia De ese país Mauricio Funes De Cartagena Darío Noticias Nosotros sentimos Que Nicaragua Se ha convertido En el refugio O en el nido De la delincuencia Organizada Es decir Aquí no podemos Estar apañando A personas Que han cometido Delitos En su país Actos de corrupción Violación De los derechos Humanos Y que aquí Muy incapantemente El gobierno Le esté dando Asilo Pero también Más grave aún Cuando le da La nacionalidad Esto Definitivamente Va en detrimento De los nicaragüenses Va en detrimento De la imagen Que puede vender Nicaragua A nivel internacional Porque nos estamos Convirtiendo En un nido Que da Protección A los delincuentes Organizados Para Respaldarle Su fortuna Para respaldarle Su delito O protegerle Más bien Su delito Su acto De impunidad Que cometen En sus países Definitivamente Que este es una acción Política De parte Del gobierno Pero no se da cuenta El daño Que causa A la imagen De Nicaragua A nivel internacional Esto Definitivamente No entendemos Tantos asesores Que tiene el gobierno O el presidente Que estas acciones Van en detrimento De los nicaragüenses Porque como reitero Y somos categóricos En decir Nicaragua Se ha convertido No desde este momento No hemos venido A observar Durante mucho tiempo Que Nicaragua Se ha convertido En el nido De la delincuencia Organizada Para proteger Sus crímenes Y sus Violaciones De los derechos humanos Que cometen En sus países Darío Noticias Este viernes 12 de agosto A las 5 de la tarde Hora de Puerto Rico Se haría oficial La renuncia De el gobernador Ricardo Rosselló Obligado a renunciar A su puesto Tras 11 días De protestas sociales Por escándalos De corrupción En ese país A esta hora Puerto Rico Continúa Sin Haber recibido La renuncia Oficial De Ricardo Rosselló Y sin conocer Quien será El sucesor Como gobernador En ese país Veamos el siguiente Reporte En noticias internacionales Darío Noticias Han sido días De incertidumbre En la isla caribeña Durante las últimas semanas Desde que salieron a la luz Las comunicaciones En las que Rosselló Y su círculo De allegados Se burlaban De las víctimas Del huracán María De sus opositores De la prensa De la comunidad LGBT Y de otros más Hoy Luego de la presión De los puertorriqueños Que forzó la renuncia De Rosselló Hay más ansiedad Que certeza La gente Casi O más de un millón Que en algún momento Nos estábamos manifestando En las semanas pasadas No nos podemos alinear Con ningún partido Pero sí Queremos Gente que administre Con honestidad Y eso no está sucediendo Es más bien Una lucha de poder Hasta el momento El designado Para reemplazar A Rosselló Es este hombre Yo acepté La designación Del gobernador En esta coyuntura histórica Pedro Pierluisi Un político puertorriqueño Miembro del mismo Partido de Rosselló Quien fue juramentado Ayer en privado Como secretario de Estado Y debería ser aprobado Por las dos cámaras Para convertirse En gobernador Esto no va a ser Algo que va a terminar En que nosotros Estemos tranquilos Va a ser algo Que va a llevar A más manifestaciones Y pues Vamos a tener Que seguir pidiendo Que por favor Lo lógico Busquen una persona Que no tenga Las manos sucias El escenario Constitucional Es que asuma El cargo Wanda Vásquez Quien es la secretaria De justicia Y además La segunda En la línea De sucesión Después del Ex secretario De Estado Luis Rivera Quien también Renunció a su cargo Al verse salpicado Por el escándalo Del chat Yasmín López Voz de América Darío Noticias Y también El ministro Venezolano Tarek El Aizami Ha sido colocado En la lista De las 10 personas Más buscadas Por narcotráfico Esto por La oficina De control Y inmigración De inmigración Y control De aduanas En Estados Unidos De acuerdo A una investigación Que realizó El Departamento De Seguridad Nacional En ese país Ahora El ministro Tarek El Aizami Se encuentra En esa lista De las 10 personas Más buscadas Por narcotráfico Darío Noticias Inmigración Y control De aduanas AIS Por sus siglas En inglés Ha incluido Al ministro Venezolano Tarek El Aizami En la lista De los 10 más buscados Por investigaciones Desarrolladas Por el Departamento De Seguridad Nacional Fue imputado Ya Hace un tiempo Atrás Con cargos Que tienen que ver Con narcotráfico De haber facilitado Exportación De drogas Ilegales A Estados Unidos Ha participado En importación De cargamentos De más De mil Kilogramos César Paz Agente retirado Del FBI Dijo a La Voz de América Que este anuncio De búsqueda Abre el espectro De operaciones De la justicia Incluso Con la posible Participación De Interpol Para dar Con el paradero De la Aizami Ninguna persona Ningún oficial De gobierno De otro país Está Exento De poder Ser investigado O a un imputado O arrestado Si él Pone pie En tierra En otro país Es posible Que Dependiendo De las circunstancias Él sea arrestado Además De la Aizami Como segundo En la lista También aparece Samarc López Bello Investigado Por la Oficina De control De activos Extranjeros O FAC Por lavado De dinero Y narcotráfico López Es venezolano Y ha sido vinculado Al círculo De Nicolás Maduro De acuerdo A la investigación Al respecto Activistas En Florida Anunciaron Acciones De calle En instalaciones Diplomáticas Para divulgar Los anuncios De Aiz Vamos a ir A todos los consulados A llevar La cara De Tarela Exami Con la orden De Sebu Igual que Samar López Y todos los que Vayan a seguir saliendo Porque creemos Que en los próximos días Principales Jerarcas de la revolución Como Diosdado Cabello Rondón Como Néstor Reverol Torres También van a ingresar A la lista De los más buscados No solo del FBI Del Servicio Nacional De Seguridad Sino también De la DEA La vamos a llevar A todas las embajadas Que forman parte Del grupo de Lima Como Perú Argentina Brasil Chile De forma tal Que tanto ellos Como sus colaboradores Más cercanos Se han capturado Y se han enviado A la justicia internacional Sobre todo en Estados Unidos Desde Venezuela Tarek El Aizami Publicó un video En redes sociales En que desestima La acusación Y la califica Como Y citamos Una dirección infame Canallada del imperialismo José Peralete Voz de América Miami Darío Noticias Hasta aquí las noticias Gracias por haber estado Con nosotros En esta edición De Noticias Live De hoy viernes Vengan todos Buenas noches Nos encontramos El próximo lunes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias